Caricia Muñeca, quiero que sepas que cada día te quiero más y más, que cada día te amo más y más Tus ojos son los luceros, tus labios rojos me gustan más y más, tu cuerpo hermoso me gusta más y más Yo tomaré y brindaré por tu amor, si tú no estás de pena moriré Yo tomaré y brindaré por tu amor, si tú no estás de pena moriré Muñeca ¿Tú qué dices, Kuki? Seguimos siendo los reyes de la calidad Ca, 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 ca Ca, 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 ca Muñeca, quiero que sepas que cada día te quiero más y más, que cada día te amo más y más Tus ojos son los luceros, tus labios rojos me gustan más y más, tu cuerpo hermoso me gusta más y más Yo tomaré y brindaré por tu amor, si tú no estás de pena moriré Yo tomaré y brindaré por tu amor, si tú no estás de pena moriré Muñeca 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 Servicios Pequeodú Mur Jakote Muñeca Muñeca